La pandemia continúa, está volviendo con más rigor. En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida el número de casos en muchas zonas del país. Solo en los últimos siete días los casos aumentaron un 36% en todo el territorio argentino y un 53% en el AMBA. La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en países de nuestra región la segunda ola duró varios meses. Vamos a suspender para todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudio y también de grupos turísticos. En las zonas del país consideradas de mediano y riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. En las zonas donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario se tomarán además otras medidas. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde practiquen más de 10 personas. Se establece el cierre de bars y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. Concretamente en el AMBA, solo podrán usar transporte público de pasajeros, trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Estas medidas de cuidado son indispensables para bajar la transmisión. Estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril y durarán hasta el 30 de abril venidero. El Gobierno Nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas. Así como hace un año, les pedí que se aíslen en sus casas mientras montábamos un sistema de salud abandonado, hoy les pido poner la máxima atención en los deberes de cuidados sanitarios que los protocolos imponen. Reforzando esos cuidados, podremos avanzar mejor en el proceso vacunatorio que está en marcha. Ya hemos superado los 4 millones de dosis aplicadas y ya han arribado al país más de 7 millones de vacunas. Como ya saben, me ha atacado a atravesar personalmente una experiencia que muestra cuán importante es la vacuna. Cuando supe que el virus me había contagiado, pasaron por mi cabeza los mismos temores que seguramente atraparon a quienes también padecieron el contagio. Sin embargo, la vacuna me permitió atravesar el tratamiento sin síntomas dolorosos y con la tranquilidad de saber que mi organismo había generado anticuerpos suficientes. Prácticamente sin síntomas, mantuve el aislamiento solo para cortar la cadena de transmisión y cuidar a los otros. Hoy mismo sigo aislado y en este contexto quise dejarles este mensaje personalmente con todos los cuidados de distancia e higiene, al aire libre, deben escuchar pasar aviones. Les ruego que me acompañen en este nuevo esfuerzo. Unidos y unidas, vamos a redoblar los cuidados y la vacunación en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias.